Ando a jugar con el pecado Lucharé a no tentar al Dios de amor Lucharé de mantenerme en santidad Agradando a Dios en todo por amor Y adorándome espíritu y verdad Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Aleluya Y lo haremos por amor, no por obligación Amén Porque obligado ni comer es bueno Es con amor que se hacen las cosas para nuestro Señor Cante conmigo, cante conmigo Lucharé a no jugar con el pecado Confiéselo Lucharé a no Amén Lucharé de mal Agradando a quien Agradando a Dios en todo por amor Y adorándome espíritu y verdad Si lucharé, lucharé No agradaré Amén Amén